Tendremos 2.297 elementos, más de los elementos que tuvimos en el partido pasado, donde nos apoya Fuerza Civil, de los cuales 1.047 lo componen las autoridades de Fuerza Civil, Seguridad Pública del Municipio de Monterrey, Seguridad Pública de San Nicolás, Tránsitos y demás paramédicos. Vía Policía Federal, si hay un retén ya listo para efectos de que el domingo, cuando se reciban autobuses, verificar si cuentan con boleto. Si no cuentan con boleto, no se les va a permitir que accedan a las inmediaciones del estacionamiento del estación universitario. Eso es por reglamento de la Liga. No podemos tener un problema de 70 personas en un autobús que no tengan boleto y que estén en los alrededores buscando boleto. ¿Por qué? Porque no hay boleto, no hay para venta, no va a haber nada, las taquillas están cerradas y va a ser muy difícil conseguir. Se vendió por gran parte de los abonados la totalidad del aforo del estadio, no quedó nada para venta al público en general. Se estima que no van a llegar más de 150, 200 personas de la porra visitante porque es muy difícil conseguir boletos. Es muy difícil conseguir boletos porque este estadio está vendido desde un inicio, en su máxima capacidad. Pero nos preparamos para recibir a cerca de 1.200, 1.300. No creemos que venga tanta gente, pero sí estimamos unos 200, 300 personas de la porra visitante.